Ahora toca revisar el concepto de producto medible Esto es pues de alguna forma algo similar al producto topológico y esas cosas O sea, nos dan un montón de espacios medibles y queremos construir uno al que se le va a llamar producto Entonces pues vamos con calma, ¿vale? Ok, entonces para hacer esto primero hay que definir la sigma álgebra definida Va a ir a la redundancia por una familia de funciones Y entonces esto lo vamos a hacer a través de una proposición ¿Qué es lo que dice nuestra proposición? Bueno, pues consideramos X un conjunto no vacío Se toma también Una familia De espacios medibles Arbitraria, por eso estamos otra vez poniéndola ahí Porque puede ser cualquier conjunto Números naturales, enteros, reales, funciones, lo que quieran Pero requerimos un conjunto de índices, ¿no? Para hablar arbitrariamente Entonces el conjunto no vacío La familia de espacios medibles Y Para cada I Una función FI Que tendría como dominio Que tendría como dominio El conjunto X Y como contradominio El conjunto Y ¿Vale? Y entonces ahora sí Así Existe La menor Otra vez este Pues con contención va a ser una sigma álgebra generada Solo que pues vamos a decir Quién es muy de manera en específico, ¿no? Entonces sí existe la menor Sigma álgebra De conjuntos De X De tal forma que Cada FI Es medible ¿Vale? Entonces ya habíamos visto, ¿no? Una función es medible Cuando tienes una sigma álgebra De un lado Del lado del contradominio Y cada elemento de ahí Se regresa en la sigma álgebra Del dominio Entonces precisamente aquí Lo que nos Va a decir esta proposición Es cómo se construye Esa sigma álgebra Entonces la prueba Sería de la Siguiente forma Y bueno pues Primero habría que definir ¿No? La sigma álgebra Entonces para cada I en I Se toma G sub I Un subconjunto De la sigma álgebra I Esima Un conjunto de generadores Eso que quiere decir Bueno pues Que si se toma La menor sigma álgebra Que contiene G Esa es nuestra SI Eso es lo único Que significa A lo mejor Nuestra sigma álgebra Está muy salvaje Y pues Por alguna Extraña razón Solo se puede Generar ella misma Bueno pues Que G I sea SI Eso no es Ningún problema Muy bien Entonces ahora Se define Vamos a ponerle S Igual A la sigma álgebra Generada Por el siguiente conjunto Claro Esta sigma álgebra Que vamos a definir Está sobre el conjunto X Entonces aquí Lo que se va a hacer Es tomar La preimagen Bajo la función FI Del conjunto A Donde A Está En el conjunto I Esimo De generadores Y también Y corre Libremente O sea Aquí se está recolectando Todo O sea Agarramos una FI Y entonces Regresamos Todos los elementos De la G Iésima Correspondiente ¿No? O sea Aquí voy a poner Un Un poquito De color Esto está basado En esto ¿No? Cada función Tiene dominio X Contra dominio YI Y cada YI Pues tiene Asociada Una sigma álgebra ¿No? Porque estos Fueron pensados Como espacios Medibles Entonces Aquí precisamente Se agota La instancia De regresar A cada elemento De los generadores Para cada Uno De nuestros Espacios Medibles Entonces Trivialmente S Es una Sigma álgebra De conjuntos De X Y eso es Porque la Definimos De esa Forma Ahora Pues no Nos queda Duda ¿No? Por un Teoremita Que probamos Cuando se Definió Función Medible Se hizo Una Proposición Que caracterizaba Que una Función Fuera Medible Respecto Al conjunto De generadores De la Sigma álgebra Asociada Al espacio En el Contradominio ¿No? Entonces Por lo tanto Pues tenemos Esto ¿No? Que ese Es Una Sigma álgebra De Conjuntos De X Y por lo tanto Cada Fi Es Medible ¿No? O sea Aquí Ojo Voy a poner Aquí un paréntesis Se está Considerando Ya a X Con S Y cada Yi Con su Si Respectivo ¿Vale? Entonces Pongo así Como paréntesis Ajá Y este Comentario De que F Es medible Es precisamente Por aquella Proposición O sea Nos encargamos De regresar A los Generadores Y generar Entonces En particular Cada Regreso De cada Generador Está en la Sigma álgebra Y por la Proposición Que probamos Es medible Luego Siento que Repito mucho Y es pues Porque Es un Tanto Aquí es justo Donde Concuerdo Con ustedes ¿No? A veces se necesita Un poco De retroalimentación Si ustedes Creen que Hablo demasiado O que Llego a Cantinflar Por favor Díganmelo ¿No? Para ser más Concretos y claros Estos videos Que al final Pues son para Ustedes Muy bien Entonces Ahora Pues ya está La sigma álgebra Ya tenemos Que cada FI es medible Pero aquí Esta Sigma álgebra Se Se planteó De una forma Muy muy Peculiar ¿No? Tendría que ser La menor Sigma álgebra Que hacía La magia De hacer Medible A cada FI Entonces Precisamente Vamos a ver Que eso ocurre Y para hacer Eso Pues hay que Tomar Una Entonces Sea Sigma Un subconjunto De la potencia De X Una Sigma álgebra Tal que Cada FI Lo voy a poner Así para que se vea Bien descaradote Nada más para Formas didácticas Pero pues la función Va Solo de X ¿No? Es medible ¿Vale? Y entonces Lo que ya se tendría Que verificar Es que esta Sigma álgebra S Que se definió Pues es un Subconjunto De sigma ¿No? Entonces Pues Como Cada FI Es Medible Se tiene Que Si GI Genera A SI Que son los mismos De los de arriba ¿No? O sea no hay por qué Tomarlos diferentes De hecho pues mejor Ocupémoslos ¿No? Por la proposición Del video este Que les digo De la Definición El que está junto A la definición De función medible Este Se tiene Que Pues para Cualquier Elemento De estos GI La Preimagen De este Conjunto Es un Elemento De sigma Vamos por la definición De que cada FI Es medible Y entonces Pues como Cada FI Es medible Se tiene Esta afirmación Pues esto Nos lleva A que podamos Afirmar Que el Conjunto De las Preimágenes Bajo FI De cada A En GI Y La I Corriendo En el Conjunto De índices Pues tiene Que ser Un subconjunto De sigma Al ser Medibles Los generadores Se regresan En elementos De la Sigma Algebra Sigma Y entonces Pues Por propiedades De la Sigma Algebra Generada Sigma De F La Menos Uno De I De A Con A Corriendo En el Conjunto De Generadores De La SI Y Cada I Corriendo En I Pues se queda Contenido En sigma Pues porque La generada Es la Más Chiquita Entonces La sigma Grandota Pues Participará En la Intersección Sota Muy bien Pero Esto es S Y entonces Ya se ha Probado Que si Una Sigma Algebra Hace Medible A cada F I Pues Tendrá Que Contener A S Por lo Tanto Es la Menor Ok Esto Está Perfecto Y entonces Ahora Si Con Esto Podemos Hacer La Definición Pues De Producto Medible Muy bien Y entonces Para esta Para esta Definición Lo que se Requiere Es sean X Y Con Si Otra vez Esto va a ser Una familia Arbitraria De Espacios Medibles Entonces Se Define El Producto Medible De Esta Familia Como Sigue Entonces Ya sabemos Que un espacio Medible Es un Par Ordenado Entonces Se va a Definir X Igual Al Típico Producto Cartesiano Arbitrario De Conjuntos Donde Esto Es Todas Las Funciones Tal vez Aquí no sea Muy conveniente Ponerle F Permítanme Ponerle Phi Vaya Cambio ¿Verdad? Todas Las Funciones Que van Del Conjunto De Índices Y Tienen Como Contradominio La Unión De Todos Los Elementos X Bueno Todos Los Conjuntos X Indexados X Y Indexados Con Y Y Cumplen Una Poderosísima Particularidad Para Cualquier Elemento En el Conjunto De Índices Phi De Y Es Un Elemento Del Íesimo Conjunto Muy Bien Entonces Como Que El Conjunto Adyacente Donde Se Define El Espacio Medible Ya Está Dado Entonces Hace Falta Definir La Sigma Algebra Como Si X Igual Acá Y S Una Sigma Algebra Sobre X Dada Por Y Pues Precisamente Aquí Va A Ser En Lugar De Por Le Voy A Poner Así De La S Y S Ahí No Más Quiero Borrar Este Pechito Ya Y S La Sigma Algebra Sobre X Generada Por La Familia De Proyecciones Es decir Por Aquellas Funciones De La Forma Le Voy A Poner Así P Sub Y Que Irá De X En El Conjunto X Y Donde P Sub Y Evaluado En Una Función FI Porque El Producto Son Puras Funciones No Es Otra Cosa Más Que Phi De Y Entonces A cada Elemento Del Producto Lo Manda Su Y Es Y Coordenada Entonces Pues Esto Precisamente P Y De X En X Y Pues Es Una Familia De Funciones Y Entonces Pues Como Se Está Diciendo Que S Es La Sigma Algebra Sobre X Generada Por Esta Familia De Funciones Pues Lo Que Se Está Haciendo Es Recurrir A Esto Que Probamos Acá Con Anterioridad Y Entonces Esas Proyecciones Son Las FI De La Proposición Y Entonces Pues Precisamente Esa S Es La S Misma Que También Definimos Aquí La Generada Por Los Regresos Vale Entonces La Proposición La Hicimos Para Fundamentar Nuestra Definición Vale Bueno Pues Nos Videamos